Hermanas y hermanos, hemos estado leyendo el libro primero de los reyes y es importante que recordemos la experiencia que nos está mostrando el profetismo aquí en el libro de reyes. El profeta Elías, que había sido, o que había huido frente a la persecución y todo aquello que le era adversario cuando anunciaba la injusticia en el reino de Israel y él huyó y fue al desierto, fue a la cueva, fue allá donde experimentó a Dios no en el terremoto, no en la lluvia, no en el fuego, pero sí en aquel sensible susurro en aquella brisa suave y sutil, experimentó a Dios, subió, necesitaba el encuentro con Dios, necesitaba la oración con el Señor. Esa situación entonces lo llevó allá a subir a la montaña y experimentar en el desierto a la soledad a Dios, experimentar su encuentro. Pero ahora, esa experiencia que vamos a llamar contemplativa, porque era estar a solas, era estar en oración, era estar en reflexión y hasta cierta forma era estar huyendo a la persecución. Ahora Dios lo llama desde la montaña, es decir, desde su experiencia contemplativa íntima con Dios, sale, baja y el mismo Dios lo invita a hacer justicia, de la contemplación a la justicia, de la oración a la acción al hecho. Es necesario entonces que tengamos momentos de intimidad y de oración, no podemos actuar si no estamos en oración, en discernimiento, en búsqueda de Dios, en que el Señor nos dé su fuerza y su gracia para poder enfrentar la adversidad. Entonces, encontramos hoy esa realidad de la oración contemplativa a la acción. El mismo Dios le dice, ves allá, es decir, el mismo Dios le está invitando a conocer la injusticia y actuar en la injusticia. Y por eso va y le dice, anda, baja al encuentro de Ahab, rey de Israel, que vive en Samaría. Mira, está en la viña de Nabot, a donde ha bajado para tomar posesión. Y sabemos que Nabot, pues, asesinó, Ahab asesinó a Nabot y tomó en posesión su viña, lo que le pertenecía, y un profeta anuncia la injusticia, anuncia ese mal que ha hecho. Dios no se queda con la injusticia. Sin embargo, cuando lleva la palabra, la respuesta del rey es tomar conciencia, saber su pecado y saber el mal que ha hecho. Necesitamos a veces a alguien que nos mueva y nos ayude a tomar en conciencia el mal que hemos hecho. A veces el mal se incrusta tanto que perdemos la conciencia y que no razonamos, no vemos cómo el mal se puede apoderar y oscurecer totalmente nuestra conciencia y no dejarnos actuar, sino dejarnos llevar como una bola de nieve, el mal se va acrecentando. Pues Dios hace que el profeta baje de su contemplación y entre en una acción para ayudar, para hablar, para denunciar, para presentar cómo el mal ha acabado y cómo el mal destruye y cómo el mal desde adentro impulsa en las acciones al hombre a hacer todo este daño. Por eso, como el profeta le ha ayudado a este rey a entrar en su conciencia y a saber el mal que ha hecho, ajá, entonces, toma la palabra. Qué bello es tomar la palabra cuando la palabra nos dice la verdad, aunque nos duela. La palabra estremezca allá profundamente nuestra conciencia y nos ayude a tomar actos de conversión, salida del mal para iniciar un camino de reconciliación. Y creo que esto es la invitación que nos hace el Evangelio de Mateo. Recordemos que en Mateo estamos en el discurso de la montaña. Otra vez, allá arriba. Vamos a imaginarnos que estamos en la montaña. En la montaña, bíblicamente, significa el lugar de oración, el lugar de encuentro con Dios, entre más alto, más cercano con Dios. Vamos a decir que entonces las bienaventuranzas llegan hoy al tope, porque lo que estamos leyendo es continuación de esas bienaventuranzas. ¿Cuál es el tope? El tope, vamos a decir, es el ser perfectos como Dios Padre Celestial. Es perfecto. Y por eso, Jesús toma esta palabra diciendo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Decía Jesús, de esa manera se decía, pero yo en cambio os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Entonces, estamos frente a una situación en la cual no era que la ley antigua, porque eso no lo dice y no lo vamos a encontrar en ningún texto bíblico, que se diga que amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. No es que el Antiguo Testamento dijera esto. Los hombres, las actitudes y los dichos populares o el imaginario popular fue construyendo alrededor de la ley otras cosas y le fue añadiendo. ¿Qué estaba añadiendo? La actitud del corazón del hombre. Porque eso no lo dice, vuelve y repito, el Antiguo Testamento. Ama a tu prójimo, sí dice, pero odiar al enemigo no lo dice. Es una cuestión de interpretación que se fue haciendo popularmente. Digamos que hoy en día hay gente que dice, Dios dice que cuídate que yo te cuidaré. ¿Dónde está eso en la Biblia? No. Son cosas que se van creando y hacemos decir, a veces a la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios no dice. Claro que si nos cuidamos, pues, obviamente ahí hay una lógica. Me estoy cuidando, estoy haciendo el bien y por supuesto Dios me va a cuidar. Pero no es que sea literalmente. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Mire, en las actitudes y en las acciones de los hombres se han creado leyes, se han creado maneras de ser que lleva al hombre a tomar actitudes violentas y actitudes que van en contra del bien del otro. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús está diciendo, yo no vengo simplemente a quitar, sino a derribar todo ese concepto y todas esas ideas de violencia, de odio, de rencor y de mal que hay en el hombre. Por eso invita a amar. ¿Y amar con qué? Con el amor de Dios. Por eso digo, el tope de estas bienaventuranzas está en tener el amor del Padre. Como vuestro Padre Celestial. ¿Qué hace el Padre Celestial? Hace llover sobre buenos y malos. Entonces ahí está el amor perfecto, el amor que invita a reconciliarnos. Por eso creo que Jesús nos habla en una clave muy clara. Vuestros enemigos. Amar a vuestros enemigos. ¿Qué es el enemigo? El enemigo es todo lo que hace lo contrario a lo que a mí no me gusta. Y fíjense, a veces no llamamos las palabras como son. Hay cosas tan sencillas y tan pequeñas que son adversarias y que son enemigas nuestras. Por ejemplo, cuando alguien no te lleva la misma idea, eso te molesta. Y esa pequeña molestia te crea una adversidad contra el otro. Quien no tiene tus ideas se puede convertir en tu enemigo. Y a veces ahí en el hogar el esposo o la esposa no se llevan la idea. E inconscientemente se están haciendo enemigos por ese pequeño detalle. ¿Quién es diferente a mí? Hasta en eso. Quien es diferente a mí se convierte en mi adversario, en mi enemigo, porque es todo lo contrario a lo que yo soy. Y eso me impacienta y poco a poco me va volviendo más enemigo. No sé si me hago entender. Son pequeños detalles que son enemigos nuestros. Aunque no sea pues un enemigo que me va a matar, que me va a hacer daño. Pero es un enemigo que interiormente ¿qué hace? Me desespera, me impacienta, yo siento que va a lo contrario, me lleva a la idea. Y en el trabajo y en tantos ambientes nos vamos encontrando con esos detallitos. Y todo eso va haciendo que interiormente nosotros vayamos sintiendo que el que no está con mis ideas, que el que no es igual que yo es mi enemigo, es mi adversario. Entonces, aquí toca ir al tope y encontrar el modelo que nos ayuda a perdonar y a reconciliarnos. Ese es el Dios Padre que está allí como en la cima de estas bienaventuranzas y nos invita a amar. por eso nos cuesta a veces perdonar. Dice, ay, es fácil decir perdonar, reconciliar. Estamos en este momento en Colombia en una búsqueda de la paz. Pero tenemos que ir más allá en decir reconciliación y tomar actos, tomar desde el interior en pocas palabras la ley que Jesús está queriéndonos invitar a hacer es esta ley o hablemoslo más bien en términos éticos. La moral es esa. La moral o la ética de Jesús es la ética del amor que nos lleva a qué? A perdonar y a reconciliarnos con las ideas contrarias, con el diferente a mí y tomar entonces una actitud nueva como es el amor de Dios. Por eso el amor de Dios si hay hijos buenos y malos se ha oscurecido el mundo. No. Nos tocó el niño pero está lloviendo. Está lloviendo sobre buenos y malos. Está habiendo cosechas. Está aclareando, está brillando, está haciéndose siempre todos los días algo bueno sobre todos. Lo que pasa es que los hombres no miramos eso. Estamos es adentro siempre con el rencor, siempre con el odio, siempre con el deseo de hacerle daño al otro. Hoy la palabra nos invita a tomar. Miren, el cristianismo es esto, lo extraordinario. Lo ordinario de cada día del que hace el mal es odiar, es envidiar, es robar, es matar. Pero la ley nueva del Señor, la ética cristiana nos invita a vivir lo extraordinario. Y es eso. Lo extraordinario es no seguir lo que hace el común de la gente. Yo saludo ahí como a regañadiente, ¿no? Lo extraordinario del cristiano es saludar desde adentro con el amor de Dios. Es tomar la actitud de amar al otro. Lo ordinario es amar al que me da cosas. Esa es la idea de nuestro mundo. Porque me das cosas, porque me beneficia, entonces yo te amo, yo estoy al lado tuyo. Eso es la mer. Pero en cristianismo el amor es dar sin recibir nada a cambio. Por eso el Padre hace llover, hace salir el sol, no espera nada de nosotros. solo que amemos, solo que nos reconciliemos, solo que hagamos de este mundo un mundo mejor. Hoy se inventan tantas cosas dinámicas, hoy se inventan tantas formas de como que ayudar a la sociedad y leyes y todo esto. Pero la primera ley para hacer el bienestar es esta, el amor. esa es la ética cristiana y esa es la ética que debe permear todo nuestro mundo. Por eso, si están esos pequeños enemigos, recuerda que esa palabra enemigo es el que me lleva a la contraria. El que me lleva a la contraria a mis ideas, el que me lleva a la contraria en lo que yo pienso, en la manera como yo veo al mundo. Y puede estar ahí en tu familia. Entonces empieza a reconciliarte ahí con tu esposo, con tu esposa o con tus hijos o con los compañeros de trabajos que a veces lo vemos como adversario, como atacándonos. Empieza a atacar con la nueva ley, con la ley del amor. Con la ley esa que tampoco es que seamos mensos. Mansos sí, pero no mensos. Por eso Jesús, cuando le decía ayer la palabra, pon la otra mejilla para que te abofeteen del otro lado. No, Jesús cuando lo abofetean dice, ¿por qué me abofetean? Si he hecho algo malo, algo incorrecto, dímelo. Entonces, el cristianismo no es tampoco ser ahí como que tontos y mensos. Mansos sí, pero con la verdad, cuestionando. Por eso, hermanas y hermanos, que es al llegar al tope, digamos, de lo que Mateo hoy nos habla a partir de las bienaventuranzas y con ese amor del Padre Celestial podamos tener la fuerza para amar y para enfrentar al mal, no con violencia, sino con la fuerza y el poder del amor de Dios que todo lo cambia y todo lo hace nuevo. Empecemos primero por nosotros, en nuestro corazón. cuáles son los enemigos, cuáles son aquellas acciones violentas nuestras que nos están destruyendo y que nos impiden amar. Que el Padre de la Misericordia, el Padre Celestial nos dé su amor para amar, para perdonar y reconciliarnos como hermanos. Amén.